Bueno, vamos a comentar algunos artículos que me he puesto por aquí. Ya sabéis que en el Discord de mi canal podéis mandar artículos que queréis que leamos en directo todos juntos. Y los leemos, o sea, no sé, entiendo que son cosas que nos pueden interesar, lo leemos, os doy mi opinión subjetiva. En este caso es todo subjetivo, o sea, vamos a leer. Y también partiendo del hipotético caso que lo que diga la noticia es real, porque a veces ya sabemos que, por lo que sea, el rigor brilla por su ausencia. Bueno, a veces leo un artículo y resulta que luego era mentira. Aquí no lo puedo saber. A ver, Slicker, streamer de Twitch, estafa más de 300.000 dólares a sus seguidores. El streamer británico de Twitch estafó a sus seguidores y otros creadores de contenido para recaudar enormes sumas de dinero que después gastaría en apuestas. Hostia, hay que ser tonto también, ¿eh? Si lo robas, al menos no te lo gastes en... Cómprate una casa, como el chocas, que se ha comprado un piso. Puede que el nombre de Slicker no te suene de nada, pero con más de 400.000 seguidores en Twitch y habiéndose codeado con figuras como MrBeast o Ninja, este streamer británico goza de una notable popularidad en la comunidad angloparlante. Durante los últimos días, Slicker ha sido noticia después de que haya salido a la luz que estafó más de 300.000 dólares tanto a sus seguidores como a otros creadores de contenido con el objetivo de gastar todo ese dinero en apuestas, ludopatía por ahí dura, ¿eh? Tal y como él mismo ha admitido. Según han comentado varios de los estafados, el británico les enviaba clips pidiéndoles dinero bajo diferentes excusas. Voy a aprovechar para hacer un disclaimer. Yo no pido dinero. Yo no pido dinero. O sea, los comentarios que hay seguramente en estos vídeos que te dice Hola, soy Tamayo. Te voy a proponer un negocio de inversión. Repito, yo no soy. Es un estafador X. Random, aleatorio. Yo no te voy a proponer ningún negocio de inversión. ¡Nunca! ¿Vale? Tengo que ir repitiéndolo porque ya habéis visto que ahora aquí en el chat habían ya varias personas de Tamayo. ¿Estoy hablando contigo por Telegram, Tamayo? ¿Me has dicho algo de un negocio por Telegram y tal? Yo no soy. De momento. Tamayo Ahram. Claro, igual mañana si me va mal el negocio, igual digo el método Tamayo. El método infalible para forrarte. ¿Cómo facturo un millón de dólares al año? Dame tu dinero y verás cómo los facturo. Un poco esa es la premisa. A ver, por ejemplo, el también streamer Miquelpi. Mostró un vídeo en el que Slicker pide que le ayude económicamente porque si cuenta bancaria estaba bloqueada. Bueno, yo creo que es una estafa del tío ese, pero tiene pinta que es por ludopatía, ¿no? Del tío, la típica necesidad de, bueno, voy a pedir dinero y tal, que si lo recupero, recupero lo que he perdido y tal. Esa adicción que supone, ¿no? El hecho de jugar a la ruleta rusa y que luego piensas que si metes un poco más lo acabarás sacando todo y tal y entonces vas liándola cada vez más. Y vas liándola, y vas liándola, y liándola. Luquecaf, Luqueacf, vaya nombres, tío. Youtuber y amigo de Slicker, también aseguró que le prestó 27.000 dólares al creador de contenido. Madre mía, sí que, hostia, se tiene que ser muy amigo, ¿eh? Creyendo que una vez solventadas sus problemas económicos se le volvería. Vale, vale, vale. Yo cada vez voy, a cada párrafo voy confirmando más la teoría que os decía, ¿eh? Era el tipo que le pedía de, oye, tengo un problema económico y tal, me dejas 27.000 euros y lo soluciono rápido y tal y te los devuelvo. Y, spoiler, acaba mal. Parece que grandes nombres como XQC y Trine Ricks también fueron objetivos de esta estafa. Lo último, este último... Pero claro, estafa, estafa tampoco, ¿no? No acabo de ver dónde está la estafa porque realmente te pedía el dinero de, oye, oye, me dejas dinero que tengo un problema y tal, ¿no? Por lo que dice, creyendo que una vez solventado sus problemas económicos se lo devolvería, en plan, me dejas dinero y tal y luego se lo gastaba. No es, dame dinero, dame dinero y te voy a dar el doble, ¿no? No, no, no iba así, ¿no? No sé. Este último afirma haber dado mucho dinero para ayudar a Slicker a saldar sus deudas. Claro, sus deudas con el casino. Por último, hemos podido saber que XQC y Ludwig se han comprometido a devolver el dinero a todas las víctimas de esta estafa pagando los gastos de su propio bolsillo. Es hora de que Twitch haga algo con los slots. Resolvió, eso ya lo he entendido. ¿Qué son slots? ¿Qué es un slot? ¿Qué pinta Twitch aquí? El tipo este hacía directos de tragaperras y se gastaba como 4 millones de euros. Acaba mal, ¿eh, amigos? Acaba mal, ¿eh? Un plan sin fisuras, ¿eh? ¿Qué podía salir mal? 27.000 euros al rojo. Esta era la... Bueno, no es gracioso, ¿eh? Es un problema jefe, pero me ha hecho gracia. Perdón. Parece que la comunidad hispana de Twitch es algo más sana que la inglesa. Hay de todo. Hay de todo. Ah, slot es tragaperras. Tragaperras. Vale, vale, vale. Es hora de que Twitch haga algo con los slots. O sea, que no deje que la gente juegue a tragaperras en Twitch. No la vería mal tampoco. Ha habido mucha polémica de si hacer directo en ellas debería estar permitido en Twitch. A ver, obviamente yo creo que se debería poner una... Una advertencia mínimo de... Oye, a ver, es que realmente... Si ese tipo... Y es que no lo conocía. Pero si ese tipo, Slicker, hacía directos en tragaperras y se ha arruinado, ha perdido todo su dinero y el de sus amigos y sus seguidores, tal es como... Hostia, a nivel divulgativo es como bastante bueno, ¿no? De lo que puede pasar, de lo que es más normal que pase. Y es más. O sea, si tú vas a un casino con 50 euros y pierdes los 50 euros, no pienses que por poner 50 más vas a ganar el doble y vas a recuperar. O sea, no, vas a perder 100. Entonces, o asumes que ya has perdido 50 y si no lo asumes vas a acabar perdiendo mucho más. Por eso solo se tiene que jugar en estos sitios algo que ya estés dispuesto a perder. O sea, mira, soy rico. Me sobran 200 euros de la paga mensual. Los voy a gastar. ¿Los pierdes? Hasta aquí. No pienses, no, 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 voy a poner 200 más. Voy a poner 100 al negro y 100 al rojo. Que sí, seguro que recupero. Porque no funciona. Y lo mismo con los bitcoins. No pienses que, como hace El Salvador y Manitagwani, por seguir pagando cada mes y cuando baja vuelves a pagar y cuando baja el valor vuelves a pagar y tal para que la media de lo que has pagado por cada bitcoin te salga más rentable y tal. No pienses que por hacer esta barbaridad vas a acabar ganando porque no va a ser el caso. Y si lo es, va a ser una excepción y te habrá tocado la lotería en este caso. Manitagwani es un genio, efectivamente. Un plan sin fisuras, ¿eh? ¿Qué podía salir mal, eh? Los contratos de las casas de apuestas asustan la verdad. Yo tengo un amigo que dice, yo pongo 50 y si pierdo pongo 100 y si pierdo pongo 200 y así. Un iluminado, o sea, sin duda. O sea, un genio. O sea, ¿qué puede salir? ¿En qué mente? O sea, matemático tu amigo no es. Segurísimo. ¿Qué supone eso? Que tu amigo tiene, o sea, a nivel objetivo, tu amigo tiene un gasto exponencial. Primero pierde 50, luego 100, luego 200. Porque por la misma probabilidad, luego va a perder 400, por la misma probabilidad. O sea, no es eso. O sea, no funciona así la probabilidad. ¿Sabes que hay gente que te dice de, bueno, si te ha tocado la lotería, el año que viene tienes menos probabilidad de que te toque. No, tienes exactamente la misma. Es muy baja. ¿Sabes? Hola, soy matemático. Hola. Hola, matemático. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No. Hasta la próxima. ¡Gracias!